Hoy vinimos a recorrer con la gente de obras públicas del municipio, con los consejeros escolares, los avances en una escuela muy importante de San Fernando, que es la escuela número 6, que todos estos arreglos, esta renovación viene enmarcado dentro del programa que lleva adelante el municipio de ayuda a las escuelas provinciales. Todos sabemos la necesidad de invertir en la escuela pública, la necesidad y la demanda que tienen las escuelas provinciales de infraestructura y el municipio y todos los vecinos de San Fernando están haciendo un esfuerzo, invirtiendo, tendiendo la mano a la provincia porque los chicos que van a estos colegios son sanfernandinos y no hay otra manera de tener igualdad social, de dar oportunidades si no tenemos muy buenas escuelas. Detectamos un problema en los sanitarios, o sea, perdían mucho los depósitos, entonces claramente lo que habría que hacer era modificar los sanitarios con inodorosa válvula, que es lo que vamos haciendo sistemáticamente cuando entramos a un colegio. Aprovechamos que tuvimos que hacer una gran demolición para refuncionalizar los baños que no estaban correctas las plantas, después estamos trabajando mucho con pintura. Cuando desmontamos los cielos rasos vimos que la aislación térmica, que era de hace mucho tiempo, ya no se usa más, de lana de vidrio, estaba toda desprendida, había palomas y roedores, entonces ese polvillo que es vidrio vuela y es peligroso, entonces lo que tenemos que hacer ahora urgente es retirar toda esa lana de vidrio y contratamos una empresa que hace poliuretano proyectado, sella toda la cubierta y vamos a cerrar todos los interticios que había donde entraban palomas o roedores, cosa que no va a volver a suceder y es un ambiente básicamente limpio. El municipio en este verano va a renovar 18 escuelas, 18 establecimientos, educativos, entre los cuales se encuentra la escuela número 6, la escuela número 9 con su secundaria número 13, el colegio 21, también se está arreglando el 31 en Islas, el 32, 4 jardines, entre otros establecimientos que son muy importantes para nuestro distrito, para la educación de nuestros chicos y ya como venimos haciendo en los últimos años, el municipio invierte fuertemente, que significa más de 100 millones de pesos invertidos en la educación de nuestros chicos.